Bueno y así quedaron las semifinales de la UEFA Champions League Real Madrid, Manchester City, Milan, Inter Como pueden ver el Manchester City puede que vaya por la revancha Por lo que pasó la temporada pasada con el Real Madrid Y pues en el partido del Milan, Inter Pues todos ya saben que es el clásico italiano más grande que hay Así que los partidos van a estar buenísimos ¿Cuándo son? Sí, ¿cuándo son los partidos? El 9 jugará el Real Madrid versus Manchester City El 9 de mayo Y el 10 de mayo jugará el Milan contra el Inter Y la vuelta ya serían el 16 y 17 El 16 de mayo jugará el Manchester City versus Real Madrid Y el 17 de mayo jugará el Inter contra el Milan Así que los partidos van a estar buenísimos Déjenme aquí en los comentarios cuál es tu equipo favorito Y cuál cree que va a llegar a la final